Música Que viento vuelve a ser como ayer, que viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía junto a mi bohillo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento Música 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 Mi viento vuelve a ser como ayer, mi viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía junto a mi bohillo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Música 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 Música